Aquí vamos, la calela, ay, ay, ahí está la calela, ay, ay, se me cayó, ching, eh, que se me pacho donde la debes, aquí, no, aquí no, aquí no, aquí no, vamos atlá, eh, que más atlá, eh, no, ni, eh, no, ni atlá, aquí, aquí, bueno, dámelo, ah, no, no, güey, tiene que estar atlá, ay, bueno, ahora sí, ahora sí, eh, no, sí, güey, sí, ah, 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 ok. ¿Es usted gordo y feo? Sea nada más feo, póngase a correr. Háganme el favor de suscribirse, hay videos nuevos cada semana, cómicos, mágicos, musicales, de uno que otro deportivo, también de Rooney. El audio del video que acabamos de ver es este, pero, eh, fue obtenido exclusivamente por Correteando a la Cheve, ya que tenemos, eh, influencias en la Federación Internacional de Altenismo, somos influencias, güey, Correteando a la Cheve. El audio original de las chinitas echando su fiasco, lo que acabamos de ver es precisamente el error más garrafal en la historia de los mundiales de atletismo, discutiblemente el más garrafal de la historia de todas las competencias jamás vistas y por hacer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Por qué? Bueno, muy fácil, ¿no? Y corrió la chinita y estaba la otra chinita y ahí se ve donde no le entregan la batuta a la otra chinita en la final de los 400 metros femeniles en la última vuelta. Eso fue peor que haberla tirado, porque si la tiras, si la entregaste, entonces nomás te regresas la recoges y sigues corriendo. En este caso, nunca entregó la batuta, por lo tanto, o el testigo, como se dice también, por lo tanto, tiene que entregarla. Y aquí vemos que se están regresando a la zona de entrega, la cual está bastante, bastante lejos, la zona de inicio de entrega, no nada más la zona donde la puede soltar y ya. Hay una zona donde ya no debe tener el relevo que está entregando y una zona donde sí la debe tener el relevo que le está entregando para pasársela al otro. Eso es lo que están haciendo, regresándose hasta allá. Y luego después, en esa zona, pues tiene que estar atrás, pero no puede estar adelante. Entonces, pues, regreses y otra vez, ¿no? Y después de todo eso, ya no sabía ni qué pedo. Pobrecitas, que llegaron súper, súper, en último, más como un minuto después del penúltimo lugar que fue a Australia, desde luego fueron descalificadas y eso les valió. Hubiera sido mejor que le hubieran tirado. Si la tiras, pues simplemente la recoges y ya, pero en este caso estuvo peor. Es más, ni hubieran competido. Mejor si hubieran quedado a la fiesta, a festejar que estaban en la final y llegado tarde, hubiera sido por default. Hubiera sido descalificadas por no presentarse y en este caso fueron descalificadas por tarugas. Tarugas. Ni modo, siempre hay que tener, este es un caso de que al mejor cazador se le va la liebre, al mejor chino también se le va la batuta. A la mejor china, a la mejor china también se le va la batuta. Y por ni modo, esto fue una de las cosas locas que podemos ver en el mundo del atletismo. Correr tiene muchos beneficios, quita la angustia, extingue la culpa, hace olvidar, cuenta la lengua, te aleja de la oficina, arregla corazones, causa rumores, afina la voz, levanta el ánimo y además infla el tino. ¿Así que estamos hablando de los niños? ¡Gracias! ¡Gracias!